Hacíamos una obra o un video, una obra de arte o un video, que pudiera comunicar amor por México, que pudiera inspirarnos, porque sentimos que nos hacen falta contenidos que nos inscriben como mexicanos y que propaguen algo positivo. Y llegamos a la conclusión de que un beso es algo muy íntimo, personal, pero también es muy simple y poderoso. Entonces dijimos, bueno, vamos a recolectar besos y vamos a hacer una pieza de arte con todos los besos que recolectemos. Y entonces el proceso ha sido padre porque la gente que pasa al centro, el Goli lo graba en 360 y después se reproduce aquí en cámara lenta, a 200 cuadros por segundo, y entonces en cámara lenta todavía podemos apreciar mucho más como la humanidad y la intimidad de las personas que pasan al centro. En la página, a partir de la siguiente semana, hay besospublicos.com, igual en Facebook, y sobre mí, la verdad, esta es mi primera obra. Es la primera vez que hacemos algo así. Yo hacía, bueno, soy director de cine y de comerciales, pero ya ahorro una lana y estoy haciendo empezar a hacer proyectos míos. Perfecto.